¡Ping-pong! ¡Bebé! ¡Ting! ¡Oh! ¡Oh! ¡Auch! ¡No puedo mover la pierna! ¡Servicios de emergencia! ¿Con qué le puedo ayudar? ¡Me caí de la bicicleta y no puedo mover la pierna! ¡Oh, no! ¡Espera un momento y no se mueva! ¡Ping-pong! ¡Tiburón bebé! ¡Necesitamos algo para sujetar la pierna! ¡De acuerdo! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo suave de color blanco ¿Algo suave de color blanco? ¿Es una almohada? ¡Ah! ¡Es una oveja! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa larga Que se usa para sostener la pierna firmemente ¿Sabes qué es? ¿Es un vendaje? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Es así ¡Listo! ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡No hay de qué! Siempre tienes que ponerte el casco, las coderas y las rodilleras al montar tu bicicleta ¡Ok! ¡Ayuda! ¡Mi amigo se ahogó y necesita ayuda! ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Se metió al agua sin hacer ejercicios y le dio un calambre! ¡Necesitamos llevarlo al hospital! ¡Ping Fong, tiburón bebé! ¡Traigan algo en lo que podamos llevar a Bebé Mono! ¡Ok! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, una cosa donde se puede acostar ¿Una cosa donde podemos acostarnos? Mmm... ¿Una cama? ¡Ah! ¡Una hamaca! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa que se usa para transportar a las personas heridas ¿Sabes qué es? ¿Una camilla de rescate? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡A la cuenta de tres lo subiremos! ¡Uno, dos, tres! Es importante hacer ejercicio antes de meterte al agua Ok, muchas gracias Hubo un incendio en el bosque Necesitamos atención médica ¡Ahí vamos! ¡Pingfong! ¡Tiburón bebé! ¡Rápido! ¡Vamos! Necesitamos algo que los ayude a respirar ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo que se pone en la cara ¿Algo que se pone en la cara? ¿Una mascarilla? ¿Una crema? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que nos ayuda a respirar ¿Sabes qué es? Ah, ¿un respirador? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así Muchas gracias Los niños estaban jugando con el fuego y se esparció por el bosque ¡Siempre hay que tener cuidado con el fuego! Sí, tendremos más cuidado de ahora en adelante ¡Gracias! La Super Duper Ambulancia Me gusta mucho limpiar ¡Vamos a limpiar! ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, Nínimo, eres muy travieso Dejaste caer las vendas otra vez ¡Ah! Sí, está brillando ¡Nítido! Y ordenado ¡Listo! Ahora quitaré el polvo ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, Nínimo Estoy feliz de que estés bien ¡Ambulancia! ¡Io, io, a un lado! ¡Io, io, muévanse! ¡Io, io, a un lado! ¡Io, io, io, ambulancia! Super Duper Super Duper Una Super Duper Ambulancia Super Duper Super Duper Llámame si te sientes mal ¡Io, io, a un lado! ¡Me duele mucho! ¡Ambulancia! ¡Me puedes ayudar! ¡Super Duper Ambulancia al rescate! ¡Io, io, a un lado! ¡Io, io, io, muévanse! ¡Io, io, a un lado! ¡Io, io, io, ambulancia! Super Duper Super Duper Una Super Duper Ambulancia Super Duper Super Duper Llámame si te sientes mal ¡Io, io, a un lado! ¡Me duele mucho! ¡Ambulancia! ¡Me puedes ayudar! ¡Super Duper Ambulancia al rescate! ¡Io, io, a un lado! ¡Io, io, io, muévanse! ¡Io, io, a un lado! ¡Io, io, io, ambulancia! Super Duper Super Duper Una Super Duper Ambulancia Super Duper Super Duper Ayuda ¡Au! ¡Me duele! ¡Au, au, au! Estás herido ¡Abulancia! Yo te curaré ¡Super Duper Ambulancia al rescate! ¡Io, io, a un lado! ¡Io, io, io, muévanse! ¡Io, io, io, a un lado! ¡Io, io, io! Yo te cuidaré ¡Abulancia Super Duper Ambulancia a Super Duper Ambulancia Super Duper! ¡Misión cumplida! ¡Perfecto! ¡Sí! Somos el mejor equipo ¡Gracias! ¡Gracias! Mami auto, boom, 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 mami Papi auto, boom, 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 papi auto, boom, 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 papi ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay un fuego, hay un fuego, ayúdanos bomberos Lleva al herido al hospital ¡Ambulancia! ¡Llévate ese ladrón patrulla! ¡Son los superautos! ¡Vámonos! Limpió la basura, camión de basura ¡Entre ese auto se rompió! ¡Llama la crua! ¡Son los superautos! ¡Al rescate! Superrescatadores valientes Trabajando a toda hora Listos en todo momento ¡Ahora llaman los superrescatadores! ¡Al rescate! Superrescatadores valientes ¡Trabajando a toda hora! ¡Listos en todo momento! ¡Ahora llaman los superrescatadores! ¡Al rescate! ¡Llama si estás enfermo! ¡Vuelando hasta el cielo helicóptero! ¡Los rescatadores! ¡Listos en todo momento! ¡Sí! ¡Súper poder genial! ¡Al rescate! ¡Cuando estamos juntos! ¡Todo es posible! ¡Los superrescatadores! ¡Sí! ¡Al rescate! ¡Zom zom zom! ¡Wow! ¡Me pregunto qué es este lugar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Entremos! Así que ayer recibí el alerta y fui directo a la ciudad. Y cuando me fui, un auto apareció desde un callejón. ¡Se veía muy sospechoso! Entonces yo... ¡Oh, hola! ¿Quiénes son? ¡Hola! Somos... ¡Brum! ¡Brum! ¡Zum! ¡Zum! ¿Qué es este lugar? Este es el cuartel central de los superrescatadores, donde nos entrenamos. ¡Mantenemos la ciudad segura! ¡Genial! ¿Cómo? ¿Oh? ¡Al rescate! ¡Al rescate! Superrescatadores valientes, trabajando a toda hora, listos en todo momento. ¡Ahora llámalo! ¡Súperrescatadores! ¡Al rescate! ¡Llama si hay un incendio! ¡Operos! ¡Vuelando hasta el cielo! ¡Helicóptero! ¡Los superrescatadores! ¡Al rescate! ¡Llama si estás en problemas! ¡Patrulla! ¡Llama si estás lastimado! ¡Ambulancia! ¡Llama si hay un incendio! ¡Operos! ¡Vuela alto hasta el cielo! ¡Helicóptero! ¡Los superrescatadores! ¡Al rescate! ¡Súper poder genial! ¡Alertas! ¡Cuando estamos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todo es posible! ¡Uno, dos, tres! ¡Los superrescatadores! ¡Sí! ¡Al rescate! ¿Vieron lo que los superrescatadores hacen? ¡Sí! ¡Fue tan genial! Quería ser un dinosaurio al ser grande, pero cambia de opinión. ¡Oh! ¿Un dinosaurio? ¡Sí! ¡Ella quería ser un tiranosaurio! ¿Qué quieres ser ahora? ¡Quiero ser una gran bombera! ¡Y yo quiero ser un helicóptero! ¡Bush! ¿En serio? ¡Ping Fong Villa de Autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! ¡Si necesitas ayuda, llámanos! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pink Fong! ¿Qué pasará hoy? ¿Ah? ¡Hay un incendio en la villa! ¡Superequipo de rescate de Pink Fong! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡Tenemos que apagar el incendio! ¿Con quién debería ir? ¿Patrullero? ¿Ambulancia? ¿Camión de bombero? ¡Puedes contar conmigo cuando haya incendios! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pink Fong! ¡Qué caliente! ¡Fuego! ¡Sálvenme! ¡Por favor, ayuda! ¡Rápido! ¡Apaguemos el fuego! ¡Ok! ¡Rociemos el agua antes de que se extienda! ¡El fuego está por aquí! ¡Apaguemos el agua antes de que se extienda! ¡Oh no! ¡Hay un gato llorando en ese árbol! ¡Bajémoslo de ahí! ¡Oh! ¡Hay un incendio en la montaña! ¡La cima de la montaña es muy alta! ¡¿Qué debemos hacer?! ¡Ya sé! ¡Taddy grande! ¡Hoy, voy, Pink Fong! ¡Oh! ¡Ah! ¡Guau! ¡Mira lo grande que estoy! ¡Gracias, Pink Fong! ¡Aquí viene el agua! ¡Aquí viene el agua! ¡Ah! ¡Espано! ¡Oh! ¡Gracias, Pink Fong! ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Qué alivio! ¡Buen trabajo, Pinkfong! ¡Somos el Super Duper! ¡Equipo de rescate de Pinkfong! ¡Gracias, camión de bombero! ¡Oh! ¡Tenemos otra emergencia! ¡Mi amigo se lastimó jugando en el parque! ¡Por favor, ayuda! ¡Oh, no! ¡Cachorro está herido! ¡Llevémoslo rápidamente al hospital! ¿Con quién debería ir? ¿Patrullero? ¿Camión de bombero? ¿Ambulancia? ¡Genial! ¡Vamos rápido a ayudar a nuestro amigo! ¡Somos el Super Duper equipo de rescate de Pinkfong! ¡Oh! ¡Ay, ha perdido! ¡Sí, ha perdido! ¡Oh, pobrecito! ¡Oh! ¡Ahí está Cachorro! ¿Cómo te lastimaste, Cachorro? ¡Traté de ir más rápido que mis amigos y me caí! Pinkfong, subamos a Cachorro a la ambulancia. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡A Cachorro le duele el estómago y el brazo! ¡Bien! ¡Pongámosle a Cachorro una inyección y una curita! ¡Bien! ¡Pongámosle a Cachorro! ¡Me siento mucho mejor gracias a ti! ¡Gracias, Super Equipo de Rescate de Pinkfong! ¡Con gusto! ¡Me alegra que te sientas mejor, Cachorro! ¡Intenta ser más cuidadoso cuando juegues afuera! ¡Bien! ¡Lo haré! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pinkfong! ¡Qué bien que podamos ayudar a nuestros amigos! ¡Protegeremos a nuestros amigos! ¡Somos el Super Duper Equipo de Rescate de Pinkfong! ¡Somos los Super Rescatadores! ¡Qué bueno que atrapamos a los camiones salvajes! ¡La situación hubiera empeorado si no los hubiéramos atrapado! Bueno, ¿cerramos el caso? ¿Qué está sucediendo? ¡Roger! ¡Hay un problema! ¡Ven afuera! ¡Los camiones salvajes escaparon! ¡No puede ser! Creo que alguien los ayudó a escapar ¡Súper Rescatadores! ¡Subestimaron a los camiones salvajes! ¡Ya nos verán tomar la ciudad entera! ¡Equipo! ¡Detengamos a los camiones salvajes! ¡Muy bien! ¡Estoy listo! ¡Al rescate! ¡Rescatadores! ¡Aquí vamos! ¡Cuando nos llames iremos! ¡Todos juntos ya! ¡Súper Rescatadores! ¡Pum, pum! ¡Camiones salvajes! ¡Pum, pum! ¡Destruye todo! ¡Nunca debes de temer! ¡Somos los Super Rescatadores! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sin dudar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sin demorar! ¡Sabes que estaremos ahí! ¡Súper Rescatadores al rescate! ¡Rescatadores! ¡Aquí vamos! ¡Cuando nos llames iremos! ¡Cuando nos llames iremos! ¡Todos juntos ya! ¡Súper Rescatadores! ¡Súper Rescatadores! ¡Bum, pum! ¡Camiones salvajes! ¡Bum, pum! ¡Destruyen todo! ¡Nunca debes defender! ¡Súper Rescatadores! ¡Súper Rescatadores! ¡Súper Rescatadores! ¡Súper Rescatadores! ¡Nunca pararemos! ¡Súper Rescatadores! ¡Súper Rescatadores! ¡Súper Rescatadores! ¡Bum, rum! ¡Nunca paramos! ¡Súper Rescatadores! 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 ¡Nunca pararemos! ¡Corre! 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 ¡Sin dudar! ¡Corre! 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 ¡Sin demorar! ¡Corre! 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 Rescatadores, aquí vamos Cada día y noche iremos Todos juntos ya, super rescatadores Visión cumplida, ¡sí! Cinco busitos traviesos Busitos, ¿saben qué día es hoy? ¡Nuestro primer día en las calles! ¡Están emocionados! Hay otros autos en la calle, síganme con cuidado ¡Sí, maestra! ¡Oh, niños! Mis preciosos autos Siempre se ven increíbles Habla con super rescatadores ¿Hay algún problema? Los busitos están saltando en la calle ¡Oh, no más busitos saltando en la calle! ¡Al rescate! Cinco busitos saltando en la calle Uno se cayó y pum, pum, pum Llamé a la patrulla y me dijo ¡No más busitos saltando en la calle! ¡No más busitos saltando en la calle! ¡Lo siento! ¡Oh, no más busitos saltando en la calle! Uno se cayó y pum, pum, pum Llamé a la patrulla y me dijo ¡No más busitos saltando en la calle! ¡No más busitos saltando en la calle! Tres busitos saltando en la calle Uno se cayó y pum, pum, pum Llamé a la patrulla y me dijo ¡No más busitos saltando en la calle! ¡No más busitos saltando en la calle! ¡Oh, no más busitos saltando en la calle! ¡Oh, no más busitos saltando en la calle! Hola, habla la ambulancia ¡Hey! ¡Busitos se lastimó! ¡Oh, no más busitos saltando en la calle! ¡Al rescate! Dos busitos saltando en la calle Uno se cayó y pum, pum, pum Llamé a la ambulancia y me dijo ¡No más busitos saltando en la calle! ¡No más busitos saltando en la calle! ¡Oh, no más busitos saltando en la calle! Se cayó y pum, pum, pum Llamé a la ambulancia y me dijo ¡No más busitos saltando en la calle! ¡No más busitos saltando en la calle! Ven, saltar en la calle es peligroso y puede provocar un accidente Además podrían lastimarse Tenemos que ser cuidadosos en la calle ¡Sí, maestra! Yo practicaré mucho para hacer un mejor autobús ¡Achú! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!